qué onda parceritos acá su parcero traiéndoles un nuevo vídeo bueno en este vídeo vamos a hablar de esta aplicación de pp poker en la cual vamos a ver cómo funciona para que si ven los diamantes estos puntos estas monedas bueno entonces acá si tú vas a la tienda de la aplicación vas a poder adquirir también con monedas diamantes y para que es importante también los diamantes eso también trae unas tarjetas las cuales las tarjetas tienen ciertos beneficios si tú tienes la tarjeta pues esto es dependiendo el nivel de la tarjeta los beneficios que vas a tener bueno entonces esas tarjetas también las puedes comprar con con diamantes y bueno esto ya lo pagas con diferentes medios de pago pero estos diamantes también te los dan jugando a torneos pero acá dice el valor de los diamantes en precio digamos 60 diamantes prácticamente valen un dólar y 300 diamantes están casi en cinco dólares bueno todos estos diamantes sirven para comprar estas estas tarjetas acá dice el precio de la tarjeta vip pero si tú no quieres invertir en esto esto también lo puedes comprar con con monedas o con estos puntos como se adquieren estos puntos y todo esto que tiene aquí la aplicación bueno entonces si te vas acá al lobby principal acá hay unos torneos los cuales los torneos se pagan con las monedas que tienes ahí virtuales estas moneditas con estas moneditas bueno te escribes a cualquier de estos torneos y por ejemplo bueno este dice que da tarjetas vip entonces digamos si entráramos al lobby de este torneo entonces nos vamos acá a premios y dice que se gana el primero al 3 se ganan tarjetas se ganan tarjetas platino entonces ahí las tarjetas te las puedes ganar escribiéndose a ese tipo de torneos con cuántas monedas acá dice con 360 m de monedas se puede escribir entonces también las tarjetas las puedes adquirir jugando estos torneos y estas monedas te las dan diariamente por entrar a la aplicación si te vas acá hay varios retos digamos por ser cliente frecuente de PP Poker entras y también te dan monedas también hay por entrar al foro de manos y bueno donde puedes ver cuando reclamas algún premio entonces te le das acá bueno y acá te vas donde dice mochila por ejemplo acá yo tengo una tarjeta VIP por 3 días que con esta tarjeta prácticamente ya podría tener un HUD en las mesas entonces te voy a mostrar un ejemplo por ejemplo yo juego a 5 mesas en la aplicación y ya me aparece el HUD en las mesas listo ya les voy a mostrar esa parte también entonces otra cosa que tiene esta aplicación bueno no sé que otra vez sabe la aplicación es lo siguiente bueno entonces acá si yo le doy uso pues ya puedo usar la tarjeta esas tarjetas pues también te las dan por uso frecuente de la plataforma bueno de la aplicación entonces digamos otra cosa las personas pueden crear su club le dan acá y crean su propio club entonces ahí era lo que yo le recalcaba que es muy importante cuando vayan a utilizar este tipo de aplicaciones a los clubes que quieran participar que sean clubes serios ¿por qué? porque todos los clubes o cuando vas a participar en esta aplicación el dinero no lo maneja PP Poker el dinero lo manejan los clubes entonces con cierto club que te vayas a escribir siempre que sea de confianza la persona que maneja el club entonces por ejemplo si yo entro a este club entonces acá están los tipos de mesas entonces vamos a poner acá un ejemplo de una mesa entonces acá estoy en una mesa entonces les voy a explicar cómo cómo se puede configurar la mesa entonces si te vas acá a la parte izquierda acá bueno acá puedes recargar las fichas con cuanto vas a entrar a la mesa acá en ajuste de mesa acá le puedes poner los tamaños de apuestas digamos quiero medio bote quiero que me salga la barra tres cuartos y quiero aquí que me salga digamos el bote completo listo esto sería preflop y acá también están las subidas postflop listo cuánto quiero apostar dependiendo bueno esto es lo de postflop y esto es lo de preflop preflop quiero digamos que apostar tanto acá pues ya configuran el tipo de apuesta que quieran hacer preflop y aquí postflop listo ahí es para la configuración y otra cosa que tiene esto digamos que cuando ustedes se paran encima del rival le dan click lo que me gustó de esta aplicación es que te bota la cantidad de manos que el jugador lleva jugado en ese club entonces digamos acá tiene tres mil ochocientos manos y pues acá ya puedes ver el bp y p entonces eso es una información bastante valiosa pero digamos vamos a hacer un ejemplo diferente entonces vamos a utilizar la tarjeta la que me da bueno vamos a acá entrar vamos a devolvernos acá ya han utilizado la tarjeta y vas a ver que ahora si nos van a salir más estadísticas que para eso son las tarjetas entonces bueno entramos acá siempre las tarjetas las van a encontrar acá en su mochila y le vamos a usar listo listo entonces ya cuando le doy usar la tarjeta bueno vamos a devolvernos a las mesas vamos a entrar acá listo voy a entrar otra vez a una mesa entonces acá estamos en las mesas y si ven que ya me aparece ahora si el HUD entonces para eso es que sirven esas tarjetas ya pueden tener un HUD en las mesas entonces si ya le doy click acá al jugador ya ahora si me aparecen más estadísticas me parece el bp y pp el pfr y muchas estadísticas más para ya tener una lectura de ese jugador mejor entonces para eso son las tarjetas las puedes adquirir como te dije en torneos globales en los cuales son son los torneos que juegas con con las monedas que adquieres en los acá en esta parte entonces ya tenemos que otra vez de nuevo en esta parte donde con estas monedas que te van utilizando la aplicación diariamente lo mismo de esto puedes adquirir esas tarjetas bueno o si no pues también las puedes comprar entonces con respecto a la configuración bueno acá ya te expliqué lo de la sala si te paras encima del jugador pues ya te da las estadísticas de cada jugador bueno entonces una de las cosas que les recomiendo que es muy importante siempre en la sala que vayan a jugar que siempre sea de confianza de ustedes ¿por qué? porque cualquier persona puede crear prácticamente un club listo entonces digamos si yo me quiero sentar acá a esta mesa bueno yo me puedo sentar la aplicación puedes abrir más o menos cinco mesas en tu PC entonces acá digamos ya estoy sentado si yo quiero recargar bueno entrar con la mesa donde le está completo aquí ya lo escojo y otra cosa que también puedes hacer con la aplicación es si quieres puedes usar puedes usarle los trackers como Poker Tracker o otro tracker pero tienes que adquirir un programa el cual se paga mensual creo que son 30 dólares entonces si ya no quieres utilizar este HUD y quieres utilizar Poker Tracker 4 si se puede pero toca con otro programa intermediario para poderlo conectar con la aplicación entonces bueno pues igual este HUD que aparece acá pues no me parece que sea de nada o sea despreciable ¿por qué? porque tiene bastantes estadísticas bastante importantes y lo que más me gusta me gustó de esta aplicación es que me bota las manos de los jugadores pero sin necesidad de que yo haya jugado con ese jugador varias manos entonces aquí digamos puedo ver las manos que ha jugado cada jugador en el club entonces digamos que tiene 795 manos y pues con respecto a eso me bota el BPIP listo entonces ya también lo de la configuración es en esta parte para que configuren la mesa cuando se quieran parar le pueden dar acá si quieren compartir alguna mano pues le dan aquí en compartir listo otra cosa que tiene esta aplicación bueno entonces vamos aquí al lobby principal si se van acá a su perfil aquí le van a dar click al historial de manos y les va a aparecer esta parte bueno si lo hacen desde el celular pues desde el celular lo pueden ver pero ya la aplicación les abre una pestaña les abre una pestaña en la cual van a ver todas las manos que van jugando y se las va traqueando el mismo programa bueno otra cosa que también tienen que bueno me dice me cae la internet porque el historial de manos te aparece es en en una página listo no te aparece directamente pero si lo haces desde el celular si las puedes ver desde el celular directamente bueno otra cosa que tiene esto es aquí en donde dice carrera ahí puedes ver como tu proceso digamos si yo lo voy acá en el mes aparece pues como he reuniado en la mesa entonces aquí también puedes ver como tus gráficas la aplicación tiene como integrada esa parte de las gráficas entonces pues prácticamente no es así como tan necesario que utilices un HUD y que pues pagues los 30 dólares mensuales por utilizar porque otra ver 4 porque bueno estas aplicaciones ya tienen todas estas funciones incorporadas incorporadas bueno bueno acá en bueno en el perfil también tienes te vas a la sección de ajustes aquí ya pues digamos si quieres cuadrarlo el sonido los ajustes de la ventana el tamaño bueno acá si quieres cambiar la contracera el idioma eso sería por la parte de ajustes bueno acá si necesitas tutoriales de cómo manejar la aplicación acá le das aquí y ahí puedes ver todo lo que tiene que ver con la aplicación de Pepe Poker bueno entonces cuando quieras ingresar a un club nuevo o sea que te invitaron a algún club entonces lo que tienes que darle clic es aquí en la lupa y acá pones pues el número del club y el ID del agente el ID del agente es el que te va a recargar las fichas en el momento de de que vayas a pertenecer a ese club entonces pues mi consejo parcero pues esta aplicación prácticamente no es como una sala de poker igual que una sala de poker tú recargas directamente con la sala y la sala directamente te paga a ti entonces lo que tienen este tipo de de aplicaciones es que el dinero el dinero tú lo recargas directamente con un agente y el agente es el que te pone las fichas entonces vamos a mostrarte aquí por ejemplo vamos a entrar acá a este club entonces bueno acá entremos a este club por ejemplo este club es en reales es un club de asilero acá está expresado en reales listo entonces en el momento que yo quiera retirar pues ya hablaré con el del club y le digo que voy a retirar todo y él es el que me hace el depósito directamente a mi cuenta entonces entonces aquí prácticamente no es como las salas comunes que tú eres el que deposita con la sala y la sala a la hora de retirar es la que te paga acá aquí lo haces por medio de un agente entonces por eso es muy importante que cuando te vayas a unir a un club pues que el club sea responsable porque cualquiera puede crear un club en esta parte listo acá si yo le diera crear un club acá pues lo puedo crear y yo soy el que mismo vendo las fichas y recibo el dinero y en el momento que vaya a pagar pues yo sería el que pago los pagos y todo eso listo entonces por eso es muy importante que aparte de que el club sea serio bueno también que tengan tráfico y todo porque pues todos los jugadores de póker es lo que nos interesa que tenga tráfico en el momento que vayamos a jugar bueno que otra información así que se me escape de explicarles de esta aplicación bueno acá en la tienda ya saben que si quieren comprar las tarjetas pero igual también lo pueden adquirir con monedas jugando en torneos globales bueno acá tiene un foro de manos también este lobo y principales para lo que te digo los torneos que puedes jugar con estas monedas que te dan diariamente o visitando al foro o siempre acá te aparecen varios retos para que vayas acumulando esas monedas listo parcero entonces acá ya lo de la carrera para que veas tu proceso como van tu gráfica y bueno y acá en el perfil el historial de manos lo puedes ver acá que te quedan guardadas y prácticamente dice que guarda las últimas doscientas más bueno igual acá está el tutorial y así acá y están todos los tutoriales de cómo crear un club y bueno y cómo manejar prácticamente toda la aplicación bueno parcero entonces si te gustó el video no olvides dejar un like y nos vemos en un próximo video chao 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 ¡Gracias!